Yo soy Vivi Herrera, soy licenciada de formación, licenciada en artes, egresada en la Universidad Nacional de Cuyo y me dedico a la producción artística desde que tengo uso de razón, es mi pasión. Elegí vivir en la Patagonia Andina hace unos años. Bueno, mi producción se ancla básicamente en la tridimensionalidad, lo que hasta hace un tiempo era más la estructura convencional de lo que era escultura y que ahora, bueno, por suerte en la contemporaneidad tiene otros límites o por suerte esos límites se van desdibujando y expandiendo. También me centro mucho en lo femenino, es mi materia prima porque soy una, además de ser mujer, una admiradora, creo que la potencia y el sostén de las mujeres es muy importante y en mi proceso de producción de obra se puede ver como una desmaterialización de la producción de la obra que yo voy haciendo, siendo cada vez más liviana, más sutil y más etérea y llegamos a lo actual que es que estoy trabajando con mallas de alambre de distinta textura, de distinta digamos gramaje, el alambre que arma la retícula de distintos materiales. Eso le da una imagen muy etérea y liviana y transparente y también la compongo con material que reciclo de cacerolas o utensilios de cocina de aluminio. Y el modo en que lo trabajo es uniendo con costura de hilos de alambre. Por eso yo siento hoy en día que estoy como transitando un camino hacia casi lo textil tridimensional, lo textil metálico. Podría decir que sería casi un camino, un paso, un tránsito. Por suerte, hoy en día está todo más abierto y no tenemos límites tan rigurosos. Puntualmente la obra de Pendiente, que es la que está en este caso visible, es parte de una serie que se llama Indumentaria Identidad, donde yo me cuestiono y me planteo y abordo la idea de la vestimenta en el ser humano, básicamente en las mujeres. La ropa ha acompañado al ser humano en toda su evolución y siempre tiene múltiples usos, desde protección, desde abrigo, desde bandera, desde entandarte, a veces desde habitáculo. Es infinita la variedad de abordajes que se puede hacer desde la tela en el ser humano, muy significante en los pañuelos de la Plaza de Mayo, en las carpas de los refugiados. En toda la humanidad siempre está mucho el trapo, la tela. Bueno, y en este caso en la indumentaria reflexiono sobre cuánto nos es impuesto en lo que nos debemos poner para pertenecer a un grupo o para determinados trabajos, cuánto elegimos para mostrarnos o cuánto a veces lo hacemos para dar una imagen pero que no es tan lo que somos. Concibo el trapo, la tela, como una cortina y una mampara entre lo muy íntimo y privado y lo social colectivo. Lo social colectivo estaría esto de pertenencia, de aceptación y lo íntimo como yo me siento. Dentro de esta serie ha habido distintos abordajes y puntualmente esta pieza es una tela metálica que pende un vestido de una percha que es reciclada, una antigua percha de ropa de niño metálica y de allí pende la tela, el trapo, el vestido que se va transformando y materializando en la figura femenina, termina estendiéndose la pierna de la mujer. Esto lo concibo como cuánto dependemos de la indumentaria y tomo a la percha como un elemento simbólico de lo que sería, de lo que nos están imponiendo la moda. Eso es esencialmente lo que estoy trabajando. Dentro de esta serie hay muchas obras, algunas donde hay más sumisión a la tela y en otras donde la tela y el trapo me da la liberación, me permite la liberación. Eso es todo sobre lo que yo estoy trabajando en este momento y la obra que se va a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!